y que tal amigos y amigas de youtube como estan sean bienvenidos al tercer video de esta semana de windows ya saben aqui en el canal de Andrés Geraldo tutoriales pc en la cual el dia de hoy te estare enseñando a refrescar tu memoria ram hacer que tu misma memoria ram corra mucho mas rapido y proximamente tambien les estare traiendo un tutorial para que aprendan a poder hacer que su computadora utilice toda la ram que tienen y asi mismo sacar el provecho de algunos procesos asi que pues bueno esperen ese tutorial dentro de unos proximos dias y bueno vamos a comenzar ya el tutorial del dia de hoy va a constar de unos siguientes archivos que ustedes van a poder bajar dependiendo la ram de su computadora cosas que hay que saber antes que vamos a realizar lo que vamos a realizar ahorita es acceder a windows mas e o de igual manera se pueden ir aqui al icono de windows le van a dar clic derecho y en lo que vendria siendo sistema esto con el fin de poder visualizar cuanta es la ram que nosotros tenemos en nuestro equipo aqui donde dice memoria instalada ram este aqui deberia aparecer mas o menos cuanto es ustedes se aseguran de la cantidad de ram que tengan y una vez que ya esten asegurados de cuanta ram es la que ustedes tienen van a proceder con dirigirse a la descripcion de este video y ahi mismo van a buscar el siguiente archivo en el cual les va a mencionar este que tienen que bajarse el archivo para determinada ram por ejemplo en este caso vamos a suponer serian los siguientes archivos se los voy a dejar a traves de mego o mediafire todavia no estoy muy seguro y bueno por ejemplo si tu tienes un giga de ram vas a proceder a bajarte el archivo que es de un giga de ram si tu tienes no se suponiendo 6 gigas de ram vas a proceder con bajarte el archivo de 6 gigas de ram incluso si tu tienes 512 de ram que es lo minimo este vas a proceder con bajarte ese archivo cabe destacar que el archivo que dice 8 gigas de ram es a partir de esa cantidad de ram si tu tienes 16 y tienes 32 puedes utilizar perfectamente lo que son los 8 gigas de ram para que a partir de ahi porque es en adelante osea de los 8 gigas en adelante tu lo puedes utilizar sin ningun problema pero este como menciono no vas a bajarte el que te diga dependiendo cuanta es la ram que tu tienes en mi caso yo tengo 6 gigas de ram como lo acaban de ver ahorita se van a proceder con bajar el archivo winrar que seria el siguiente dejenme hacer un poquito mas grande esto que seria el siguiente 6 gigas de ram este no es necesario que bajen todo simplemente bajen el que ustedes el que ustedes necesiten y una vez que lo hayan bajado pues van a proceder con descomprimirlo en el cual no le va a pedir ninguna contraseña en absoluto van a descomprimirlo les va a dejar el siguiente archivo y que vamos a hacer con este archivo pues simplemente es el archivo que vamos a ejecutar para ver este es el archivo que vamos a ejecutar para refrescar la ram para cerrar todos aquellos procesos que simplemente estan consumiendo esa memoria que realmente no ocupamos entonces por lo tanto pues lo que vamos a hacer con este simplemente le damos doble clic sin necesidad de algun administrador de tareas no va a salir nada es normal le podemos dar varios clics para que haga un efecto y listo ya una vez que lo hayamos hecho pues podemos acceder al administrador de tareas apartado de rendimiento y aqui nos estaria diciendo mas o menos cuanto es lo que no esta consumiendo por ejemplo en este caso yo estoy grabando asi que por lo tanto posiblemente no se note un gran cambio este aqui me sale la memoria ram voy a intentar hacer el proceso para que ustedes puedan apreciar mas o menos como es esto le doy y aqui supone que deberia estar un poco mas bajo pero como menciono estoy grabando ahorita y posiblemente no esta haciendo efecto ya que esta realizando un consumo de esta memoria asi que bueno gente por lo tanto este es un metodo que les va a apoyar bastante para que ustedes puedan salvar toda aquella memoria que realmente les esta estorbando y que no deja realizar algun proceso de la manera correcta y asi mismo es un metodo que yo recomiendo dejen el archivo y lo dejen en su escritorio y cada vez que ustedes quieran por ejemplo que quieran correr un juego que quieran correr un programa o que estan corriendo un programa y les va demasiado lento simplemente ejecutan el archivo y ya estaria liberandose un poquito de lo que es esa memoria ram que realmente nos esta estorbando y la dejamos libre para el programa asi que bueno gente pues eso ha sido todo el tutorial del dia de hoy espero me hayan comprendido y ya sabes suscribete al canal para ver mas videos como este te recuerdo estamos en la semana de windows y ya sabes comentame que videos te gustarian para esta semana de windows ya nos quedan muy pocos nos quedan aproximadamente unos 4 videitos para seguir subiendo aqui al canal pero de todas maneras gente aqui seguiremos echandole ganas y mi nombre es andres heraldo hasta la proxima un saludo hasta la próxima